¡Waqui, Waki! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva experiencia. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Waki. Vamos a conocer. Bueno, en este momento nos encontramos de ida hacia lo que es el puerto. Nos dijeron que hay un puerto por aquel lado, entonces vamos a ir a visitar ahí. También nos dijeron que hay unos trenes abandonados, lo cual me parece súper interesante. A ver, veremos qué nos depara el camino. El municipio de Waki fue creado el 13 de noviembre de 1912. El mismo se encuentra ubicado aproximadamente a una hora y media de la ciudad de La Paz. Caminando un poco pudimos apreciar varios atractivos turísticos, entre ellos el cementerio de trenes. En este momento nos encontramos en un cementerio de trenes aquí en Waki. Les animo a venir, de verdad, porque se ve impresionante y aparte que pueden tomarse muy buenas fotos. Después nos fuimos al puerto y decidimos apreciar por un momento la maravillosa vista que tiene. Y para no quedarnos con las ganas, hicimos un paseíto en bote. ¡Gracias! 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 Después de dar ese paseíto tuvimos que caminar bastante para dirigirnos a otra parte de esta localidad. En el camino vimos muchos animalitos hermosos, algunos comiendo y algunos disfrutando de una pequeña siesta. Y así llegamos a la plaza principal donde también se encuentra la iglesia Santiago de Waki. De esa manera decidimos concluir nuestro viaje dirigiéndonos a la carretera principal para esperar una movilidad y retornar a la ciudad de La Paz. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse. ¡Nos vemos en una próxima aventura!